Y otro protagonista en esta cumbre de Glasgow fue el alcalde de Londres, Adi Khan, quien se mostró optimista y confiado en que la expansión de la llamada zona de misión ultra baja en la capital daría resultados exitosos. Khan refirió que se había visto inundado de solicitudes de otros alcaldes de todo el mundo sobre lo que significa la zona de misión ultra baja en el marco de un encuentro de líderes de ciudades de la cumbre de COP26 en Glasgow. El alcalde londinense explicó que la expansión de la zona de emisiones ultra bajas a los suburbios londinenses la semana pasada había sido en gran parte libre de problemas, a pesar de las preocupaciones de que miles de automovilistas serían sorprendidos por el impuesto de 12.50 libras por día. Otros alcaldes de todo el mundo están hablando con mi equipo. Hemos organizado unas visitas. En este sentido agregó que la capital londinense estaría sirviendo de ejemplo al resto del mundo. No hay duda que la aplicación de la zona de misión ultra baja en el centro de Londres fue un éxito masivo. Somos optimistas y confiamos en que la expansión sea un éxito. A CAN se le unieron otros 12 alcaldes de ciudades incluidas las de Bogotá, Los Ángeles, París, Barcelona y Atenas. CAN preside hoy el grupo C40 de ciudades del mundo comprometidas con la lucha contra el cambio climático. La organización ha crecido a 97 miembros, incluidas algunas ciudades chinas, de los cuales 23 alcaldes estarán en Glasgow durante la próxima quincena de conversaciones. Los alcaldes del C40 representan ahora a más de 700 millones de personas que viven en ciudades de todo el mundo.